Gracias, tú y yo damos gracias al Eterno por la vida de Kevin. Sabemos que el Señor ya comenzó una obra perfecta en su vida. Y esa obra, Él, el que creó el universo, es fiel en completarla. Bendecida, solamente cree, mantengamos con nuestros corazones llenos de gratitud hablando bendición sobre la vida de Kevin.